Mi nombre es Judy, estamos en Eagle Rider en Miami. Eagle Rider es una compañía nacional, no tenemos ninguna relación directamente con Harley Division, pero bueno puedo usar este momento para decir que sí tenemos relación directamente con Indian Motorcycles y nosotros en este caso también vendemos motos nuevas indias, es decir que ellos nos dan esa posibilidad. La idea general en sí de este negocio es rentar a Harley Division a los atletas del mundo entero, en Europa, a Suramérica, también los locales, hay muchos locales que por supuesto a veces el sueño americano incluye también tener su Harley Division, en este caso nosotros damos la posibilidad de no tan solo comprar, pero también rentar ese sueño americano. Cuando nosotros tenemos un paquete diario que el costo de la renta son de 149 dólares, eso es al día, por supuesto cuando rentas múltiples días, de tres después de seis días, siete días, no sé, ahí va bajando la cuota de renta que baja procesivamente en 139 dólares por tres días y 129 dólares por seis días o más. Eso no incluye hotel, pero sí tenemos coberturas que incluimos hotel también. Nosotros específicamente somos los expertos, es decir, nos desarrollamos más con los cruces, con las motos grandes, las motos de touring. En este caso tenemos Harley Division, Electra Glide, Street Glide, Rogue Glide. También cargamos motos indians, las indian grandes, las roadmaster, las vintage. Tenemos motos más pequeñas de indianes, es decir, para aquellos que empiezan a conducir motos desde no hace mucho, básicamente. Bueno, estos tours que nosotros hacemos en el sur de la Florida, más bien lo que hacemos es sacarlos de la ciudad. Cuando más, te diría un 80% de los motoristas de nosotros van hacia Calle Hueso, a Key West. También yo recomiendo, y se ha hecho muchas veces, salir desde aquí mismo hacia Naples por la Interstate 41, que es básicamente la Calle 8. Y entonces, ya que llegas en dos horas y media, puedes ir hasta Marco Island, que está en camino allá a Naples. Y no tan solo eso, también nosotros hacemos rentas de One Ways. ¿Qué quiere decir? Solamente una vía. Es decir, que no tan solamente tienes que montar aquí en el sur de la Florida y entregarme la moto a mí. No, también puedes rentar en el sur de la Florida y ir directo a Orlando, a New Orleans. Es decir, ir a otros lugares donde puedes entregar la moto. Tiene un costo extra pequeño, pero que sea te ayuda en eso. Y puedes montar y disfrutar más el viaje. Equipo en general de conductor, yo le diría, nosotros proveemos cascos, cascos de media naranja, le diría yo, half shell, es muy importante. Reglas ECE, es decir, SE de Europa y BOT de aquí de los Estados Unidos, es suficiente. Eso es bien incluido con la renta. Tenemos cascos full face y hasta modular también, que eso tiene un casco pequeño al día de unos extra 10 dólares. Nosotros exigimos que se pongan casos. Nuestros términos y condiciones en sí reflejan de que tiene que usar casco en todo momento. ¿Por qué? Nosotros aquí en el sur de la Florida, se dice que no se requiere casco, pero sí se requiere. La ley sí lo requiere. Lo que tiene una pequeña requisito, que en este caso es tener copias del seguro de vida que exceda 300 mil dólares, pero tenerlo arriba consigo uno, que eso usualmente casi nadie lo tiene. Entonces nosotros como compañía, como renta, nosotros solo aquí en la Florida, en Louisiana, en Texas, hasta los franchises de nosotros, exigen usar casco. Tienen que tener sus guantes, que por favor no aprieten mucho, porque si no se le duermen las manos. Independiente de eso, también tenemos el jacket, es decir, chaleco. Por aquí que tú de la Florida, como hace mucho calor, siempre recomendamos algo que sea perforado. De no ser así, nosotros también lo rentamos. Y muy imprescindible, lentes. Siempre tener lentes. Si usted tiene lentes Ray-Bans o algo que sea muy bonito o prescripción, cuando usted hace un short de check, se lo puede salir. Siempre recomendamos que compre nuestros lentes, porque lo va a ayudar bastante. Y lo va a proteger mucho. Y bueno, pueden traer sus chaquetas, traer sus botas, nunca venir con chancletas o sandalias ni nada de eso. Entonces, tampoco chores. Es decir, pantalón, sus zapatos, guantes nosotros tenemos aquí. Tenemos guantes muy, muy, muy económicos de la misma marca. Es decir, que tenemos cosas aquí que nosotros proveemos también. Y que el mismo motorista puede comprar de nosotros como una experiencia más. Solamente con traer su licencia y sus trajetas de crédito está bien. Nosotros le damos dos candados de seguridad para cada moto, para asegurar de que no haya ningún robo. Hasta hoy día, tengo la certeza de decir que no hemos tenido ningún robo. Y eso que rentamos motos de alto valor aquí. Bueno, la Indian, la primera Indian que salió fue en 1901. Es decir, es la primera moto en sí. Ellos fueron basados, hicieron su expertise, fue en dirt track racing. Es decir, que es en correr circularmente con motos de dirt, de fango, de tierra. Exacto. Entonces, de ahí en adelante, ellos han tenido su caída, su subida. Pero en este caso, ahora, en el 2014, Polaris fue quien lo sacó a ellos a flota. Y están haciendo muy, muy, muy bien. Pero bueno, la moto Indian es la que más tiene historia en los Estados Unidos. Harley Davidson ha tenido muy buena, como decirte, muy buena trayectoria en todos estos años. Pero la India, como quiera que sea, remains. Es decir, todavía queda siendo la moto más activa de los Estados Unidos. En Polaris tenemos el Slingshot. El producto Polaris tenemos el Slingshot, que es la moto que se opera como si fuera un carro. Necesita licencia de conducir motos en el estado de la Florida. Tres ruedas. Dos ruedas adelante, una rueda atrás. Maneja como si fuera un carro. Se comporta como si fuera un carro, a no ser que estés bajo mucha presión, donde doblar y eso, ya te das cuenta que solamente tienes tres. Es decir que... Pero es muy buena unidad, muy divertida. Entonces, para accesarnos a nosotros, por el sitio web de nosotros es www.eaglerider.com. En este caso, ahí puedes no tan solo rentar motos, pero puedes seleccionar qué local precisamente quiere seleccionar la moto, ver las diferentes selecciones de motos que tiene en el momento, incluyendo también el Polaris. Rentamos motos de cuatro ruedas. Rentamos también dirt bikes. Entonces, de ahí puedes seleccionar cualquier tipo de moto que quieras rentar. También, nosotros también somos dueños de otro web page que lo usa mucha gente, que mucha gente no lo conoce, que se llama usemotorcycles.net. En este caso, ahí es donde nosotros hacemos el broadcast. Es decir, enseñamos todas las motos que nosotros tenemos para venta. Y nosotros también hacemos exportación de motos. Entonces, prácticamente son motos que tienen en la vida de alrededor de mil o dos mil millas, cuando más. Y esas son las motos que más bien nosotros mantenemos en la flota de nosotros. El averaje del hermillaje de la flota de nosotros, oscilan de unos cinco mil hasta quince mil millas. De ahí ese millaje en adelante, ya es cuando empezamos a vender las motos. A otra cosa que me gusta decir a los clientes, es que cada moto que uno renta, tienes la posibilidad de comprar esa misma moto que están montando en ese momento. No organizamos clases, en este momento no tenemos clases para enseñar a motos. Tenemos dos o tres formas que se pueden hacer las reservaciones. No tan solo por el internet, pero también llamando aquí directamente a nosotros, a nuestro número de teléfono local. O también llamando a nuestra oficina en Los Ángeles. Y otro de los beneficios que tiene aquí la compañía es que puedes venir, puedes bajarte del aeropuerto, puedes llegar aquí, aterrizar y venir directamente a buscar una moto. Y los requisitos en este caso, por supuesto, habíamos hablado, la licencia de conducir, motos. Y bueno, venir bien equipados para eso. Entonces, lo que le damos a los clientes cuando terminan de hacer su contrato con nosotros, es lo siguiente. Le damos la copia de su contrato dentro de este pouch, donde aquí es donde perletrea nuestros términos y condiciones. También damos, junto con esto, la información de contacto de nosotros, de emergencia. La tenemos aquí, consiste en el número de teléfono local y un número de teléfono de 24 horas. Y aparte de eso, algo más que nosotros hacemos, es Tips for Writing Groups, que lo tenemos en todos los idiomas. En este caso, lo tenemos aquí en inglés, pero estos son unos tips que le damos a los clientes para que vean las señales de mano, como montar en grupo, es decir, permanecer con distancia del uno al otro. Y esto es algo que yo siempre uso en mi vida diaria cuando ando en moto, y es muy factible, y por eso, bueno, puedo dar las gracias de hoy estar en día aquí, mencionándoles sobre esto, porque sé que es algo que funciona. Y esto se lo damos en todos los contratos. Ok, estamos listos. Muchas gracias. Algo que quería comentarle a todos mis clientes y a aquellos que también regresan aquí a nosotros como que rentan. Nosotros tenemos una gran posibilidad en este caso, que es que cuando el avión está aterrizando, ya antes de tocar las ruedas, en el runway, usted puede ver hacia mano izquierda, puede ir viendo hacia mano izquierda, el local que va a lucir casi como pequeño, pero no necesariamente pequeño, que va a ver todas las motos afuera. Y eso viene siendo pasando básicamente casi casi por encima del edificio de nosotros, es decir, atrás de ese sign ahí. Y puede ver si la moto que va a salir con usted, la puede ver aquí, aquí afuera, en este caso puede ver la Harley Davidson. ¡Gracias!